Doña Erlinda y su hijo, mexicana. Esa está... De Jaime Humberto Hermosillo. Sí, yo sí, ya la vi. Hermosa película. Ella está divina. Ella, Guadalupe Tó, que es la mamá que trata de ocultar la homosexualidad del hijo a como del lugar hasta lo casa. Sí, muy linda y todo, pero una cabrona. Y está ella en grandes niveles actorales. Ya creo que nos vamos a ir. Ya, ya nos tenemos que ir antes de que se nos corte. Claro, pues vamos a despedir. Pues muchas gracias a los dos por llevar también el programa. La gente está muy contenta. Gracias. Y pues maestro, nos escuchamos la próxima semana aquí en el Intermedio. Gracias Pepe. Gracias a ustedes. Nos estamos escuchando. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Gracias.